¿Qué tal si me desafías a un juego, pero esta vez apostamos? No te cansas nunca de este juego, Nasu, pero si te derroto, tomaré tu daga. No, es un regalo del sultán, Ibrahim. Lo sé, pero ¿no tienes confianza? Ibrahim Pasha, el cartero llegó de la capital, trajo cartas. Bien, las tomaré, el sultán está ocupado. Y esta es para usted. Acepto. Te daré la daga si me derrotas, pero si te derroto a ti, me leerás esa carta. No cambié de opinión, no quiero jugar. Bueno, yo tampoco quiero jugar contigo. Mejor busca otro con quien jugar. ¿Qué pasa? ¿Nadie quiere desafiarme a un juego de porras? No se preocupen, no perderán mucho. Ni la luz del sol ni las estrellas que brillan por la noche pueden aliviar el dolor de mi sangrante corazón. La luna ha pasado por creciente y llena muchas veces. Y aún estás lejos, muy lejos. La terraza donde solías estar es ahora sombría, oscura y solitaria, aguardando a su amo. Te veo en mis sueños, tocas el violín y yo rezo por ti. Alá, protege a mi luna y aléjalo de la oscuridad. Y regrésame a los ausentes sanos y salvos. No creas que te he olvidado ni por un momento. No me olvides. Hay buenas noticias desde el palacio. La señorita Hurrem está embarazada. A la mediante seretía otra vez. Hurrem embarazada. Esa rusa al fin. Muestra su ser. Al principio no sabía qué hacer. Y tuve que arrojar la carta al fuego. Los sentimientos de la carta... ¿Se quemaron? El fuego me quema a mí, Sultana. ¿Qué escribiste en la carta? Tus ojos, amor mío, iluminan el Danubio. La noche y también mi alma. Debo irme. Intentaré verte mañana. ¿Sabe lo que me asusta? No poder verla ni tocar... sus hermosas manos. Sultana, Firial está viniendo. Váyanse y no haga ningún ruido. ¿Qué sucede, señorita Firial? Lo estaba buscando Ibrahim Pasha. Mi señor, el sultán, quiere verlo ahora mismo. ¿Qué sucedió? La señorita Hurrem se desmayó. ¿Cómo está? Tiene mucha fiebre. Utilizaré compresas con vinagre. Espero que el niño no esté afectado. Madre. Vas a mejorar, Hurrem. Vas a estar bien, eso te lo juro. Su majestad. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas, Ibrahim? No te hubieses enterado si moría. Usted fue a descansar, entonces fui a caminar. ¿Cómo está ahora? ¿Tú qué crees? Hurrem fue envenenada. Busquen al que lo hizo, quiero su cabeza. Mi señor, ¿quién haría algo así? ¿Qué? Quizás no fue intencional. Escucha, Ibrahim. No digas que no fue intencional. Con estos ojos vi el vómito de Hurrem. Vas a encontrar al que quiso matarnos. ¿Y si tu sultano hubiese condenado? Quien sea que trajo los postres debe haber colocado el veneno. Sumul, veo la cocina inmediatamente y averiguo a quién entregó los postres. Y tráelo aquí ahora mismo. De inmediato. Su, 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 su. El imán. Aquí estoy. Estoy contigo, mi amor. Dime quién puso el veneno ¡Aublo! Dímelo ahora ¡Vamos! ¡Habla! No lo sé ¡Aublo! No puedo respirar No te dejaré respirar Y haré que maldigas el día en que naciste ¡Habla, Uro! Respóndeme o te mataré ¿Quién envenenó la comida? ¿Quién envenenó la comida? Responde o te mataré Juro que no lo sé ¡Aublo! 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 ¡Gracias! Es veneno de Adelfa. Con eso envenenaron los postres. ¿Oyeron eso? ¿Lo vieron? ¡Veneno! ¿Cómo lo pusieron? ¿Qué les sucede a ustedes? ¿Quién es el traidor? Juro que estaba bien cuando salió de la cocina, Ibrahim. El catador lo probó frente a mis ojos. Yo se lo aseguro. ¿Y quién trajo esa bandeja? Yo lo probé y volví a trabajar. Rejem tomó la bandeja y se la dio a una de las muchachas. Ve ahora y averigua quién es. Ibrahim es una muchacha llamada Hasiba. Vino al sector real y se lo dio a uno de los guardias del sultán. ¿Y dónde está? Vamos, tráela aquí. Sí. Ven aquí, Gulza. Déjenos solos, Daye. Toma. No llores. No llores. Deja de llorar. Vamos, habla. Te oigo. No tengo nada que decir. No sé de qué habla. ¿Por qué me trajo aquí hasta ahora? Pulza. Te conozco desde que estás en el palacio de Manisa. Me dirás la verdad. Y sin mentirme. No lo haría. ¿Cómo mentirle? ¿Cómo mentirle a su excelencia? Escucha. Me dirás qué sucedió y no ocultarás nada. No tengo la culpa de nada. La Sultana Maidebra me pidió que lo haga. Y me dio el veneno. Y yo se lo di a Hasiba. Le dije que causaría una reacción alérgica. ¡Calla! No digas una palabra más. No vuelvas a mencionar el nombre de la Sultana. No te atrevas a decir una palabra más sobre esto hasta el día de tu muerte. ¿Hasiba se colgó? ¿O acaso la mataste? Juro que lo hice por la Sultana para protegerla. Te dije que te callaras. No digas su nombre. ¡Silencio! No vuelvas a hablar de esto. Llévala a su habitación. Y saquen a Hasiba del cuarto de lavado sin que nadie la vea. No vuelva a hablar de esto. ¡Silencio! 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 Urem se recupera con la gracia de Alá. La doctora dijo que estará bien por la mañana. Gracias, Alá, mi señor. Resulta que me gusta mucho esta muchacha, Ibrahim. Casi perdí la cabeza cuando la vi sufrir. Bien, cuéntame, ¿ahí está el traidor? Interrogué a cada sospechoso señor y también a los que descuidaron sus tareas. La sirvienta que envenenó la comida recibió su castigo. Se colgó. En ese caso se llevó el secreto a la tumba y no hallaremos al culpable. Si intentas proteger al responsable, debes comprender que lo sabré y no habrá necesidad de ocultármelo. El traidor está cerca mío, Ibrahim. Fue una noche larga, Ibrahim. El sol no quiere salir. Y yo solo deseo descansar un poco. Quiero ver la luz del sol. Quiero olvidar esta horrible noche y lo que sucedió. El amanecer está cerca, señor. Su espera termina. Fue a ver a Maidebran. Porque quería decirle que ya no la quiero en mi vida y también porque quería castigarla. Pero no pude. Ella hablaba con Mustafa y le contaba de su fuerte familia. Su familia feliz. Cuyos miembros permanecen juntos y todos se aman. Cuando vi eso, no pude hablar ni hacer que Mustafa pensase que somos una familia infeliz. No pude. No quiero entristecerlo. Lo que hizo la madre de Mustafa no es culpa suya. Él no merece este dolor. Aún es joven. No se lo pude decir. Aunque nunca le perdonaré por este crimen. Pero su hora ya va a llegar. Maidebran intentó envenenar a la familia. Mi señor, su conciencia no se lo permitirá. Ibrahim, por favor, no seas condescendiente. Mi conciencia me debilita. La aplastaré con mi bota. Creo que no me conoces bien. Todo traidor pagará con su vida. Pero está bien hoy. Su rostro está radiante y se ve muy bien. Bienvenida, Sultana. Muchas gracias por venir. Zumbul dijo que quería hablar conmigo. Esperaba escuchar buenas noticias el día de hoy. Sultana. Debemos tener cuidado. No quiero que el sultán sepa. No se preocupe. Los ojos del sultán no me observan hace tiempo. El sultán se olvidó de mí. Es como si no existiera. Olvidó que compartimos la cama por años. Día luz a su primer hijo y era... Por eso intentó envenenarla, ¿verdad? Primero fue el anillo. Luego la golpiza. Y ahora el veneno. Sabe que el sultán podría haber comido el postre, Sultana. El veneno está justo frente a él. Esa serpiente lo envenenó. Lo cegó y lo hizo enloquecer. La concubina rusa va a envenenar a toda la dinastía. Cuidado con sus palabras. Si esto continúa, no podré protegerla ni a su hijo Mustafa. La consideraba de mi familia. Y usted es muy preciada para mí. Juré en el pasado que la protegería a usted y a Mustafa durante todo el tiempo que dure mi vida. Si el sultán Suleiman no puede y nos abandonó, ¿cómo puedes protegernos tú, Ibrahim? Debe permanecer lejos de Hurrem. No hable con ella. Enfóquese en su hijo Mustafa. Debe entrenarse para heredar el trono. Dedique todo su tiempo a eso. Son tan felices. Si no fuese por Mustafa, me habría suicidado. ¿Cómo quiere que me aleje? ¿Acaso no oye sus voces y quiere que ignore lo que sucede? Esa mujer quiere compartir al sultán conmigo. Es lo que quiere. Que calle y lo soporte, Ibrahim. No creo poder soportar este dolor. Más lento. Estás comiendo demasiado. ¿Su hijo quiere comer miel y crema? Me alegra que hayas vuelto a comer. Pero si sigues comiendo así, te pondrás muy gorda. Mi señor no me querrá si estoy gorda. Lo entiendo. Te amo sin importar cómo te veas. ¿Sabes qué? Te cubriré. Te cubriré con miel y crema y te comeré. No puedo dejar ir a Gulza. No puedo. Es mi sirvienta. Deje que se marche ahora. Envíele al palacio de Dirne por un tiempo. Todo se arreglará. Le prometo que será muy feliz junto a su hijo. Ayúdenos, Ibrahim. No nos abandone. No se preocupe. Tiene mi palabra. No le importamos al sultán. Esa muchacha rusa nos odia. A usted. Y a mí. Y a Mustafa también. No le importamos al sultán.